En esta gira que estamos haciendo dos días consecutivos en la zona norte, estamos en el día 1, ya hicimos una primera visita a Omeliponari, y ahora estamos con el señor Augusto Carvajal, presidente del Centro Agrícola Cantonal de Monterrey, San Carlos. Entonces él nos va a mostrar sus colmenas, nos va a dar ciertas recomendaciones que son muy importantes para esta zona. Recordamos que estamos en la compañía del señor presidente de la Cámara de Apicultura, en la Cámara Nacional, es el señor Juan Bautista Alvarado. Buenas tardes, mi nombre es José Augusto Carvajal, soy de Monterrey, San Carlos, y soy el actual presidente del Centro Agrícola Cantonal de San Carlos, el cual fue fundado por el MAC, en conjunto con la Cámara Nacional de Fomento a la Apicultura, y apicultores de la zona norte, principalmente de San Carlos. El día de hoy me encuentro aquí en el apiario, aquí hay unas pocas colmenas, aquí hay nueve colmenas, principalmente producto de rescates, de rescates que se han hecho por llamadas de emergencia de los bomberos, que ha habido que ir a retirarlas de lugares donde estaban causando algún tipo de peligro, riesgo para las personas, y se les ha cambiado la genética, cambiando la reina por reina de genética europea. ¿Cada cuánto se recomienda el cambio de reinas? El día de hoy, pues si vamos a exigir esas colmenas al máximo para meterlas a cosecha, yo preferiría cambiarlas todos los años, porque uno cuando compra reinas, en el caso mío yo las compro, yo trabajo junto con otro compañero, nosotros de momento todavía las compramos, uno no tiene un 100% de certeza de qué tan bien preñada, qué tan fecundada viene esa reina, entonces yo diría que para no arriesgar, lo más sensato sería cambiarlas una vez al año, para poder exigirles al máximo. Estamos en la tarde de hoy viendo a ver cómo están estas chiquillas, aquí estamos utilizando malla para propolio, esta es una malla plástica común que se compra en las ferreterías, para ir capturando el propolio, están desparasitadas con toallas de glicerina con ácido oxálico, tienen su alimentador, estas tienen una reina, si no me equivoco estas tienen una reina carniola, hace como unos 2 o 3 meses que se cambió la reinita, y vamos a ver qué tal les está yendo. Estos días hemos tenido mucha visita de enjambres de africanizadas, acá entonces ha estado un poquito alterado el apiario, ahí tienen un poquitito de reserva de jarabe, aquí estamos en pleno invierno todavía, entonces hay que alimentar unas cuantas semanas más, estos días atrás ha llovido mucho, ha estado muy frío, aquí hay un poquito más de reserva, hay bastante abeja joven, se le ha estado dando sustituto de polio, hasta aquí llegan las reservas de jarabe, mucha abeja nueva, se ve que la alimentación les ha estado ayudando, y de aquí para adelante está la mayor parte de la cría, debajo de las toallas de octáneos, un poquito de humo aquí para que se den cuenta que ya llegamos, han estado construyendo, y vemos que ya estas láminas que se emitieron la semana pasada, ya las tienen totalmente construidas, una abeja relativamente ósida, recordemos que en San Carlos la cosecha viene siendo para dentro de dos meses, en la mayoría de zonas del país ya están listos los preparativos, para empezar a recolectar miel a partir de enero, sí, aquí lo bueno del verano empieza como a mediados de febrero, quiere decir que todavía nos falta bastante para llegar al verano, ya esto está lleno de postura, ya se ve que por aquí anduvo la reina haciendo su trabajo, a esta colmena se le han sacado marcos de cría para fortalecer algunas otras, ya que esta reina ha sido súper eficiente en cuanto a lo que es la postura, sin embargo pues ya ella, tiene su crío perculada también, tiene bastante abeja nueva, así que vamos a dejarlo hasta aquí para no molestarlas, se está poniendo muy fría la tarde, y eso es todo, y aquí vemos que han estado construyendo, vemos marcos con una cantidad bonita de crío perculada, las he estado exigiendo bastante porque vamos a llegar con colmenas fuertes al verano, ¿qué proporción de jarabe utiliza para alimentarlas? jarabe al 2x1, en volumen 2 partes de azúcar por una parte de agua, usualmente se les pone promotor L, y en ocasiones también se les adiciona sal marina, que les ayuda un poco en la parte nutricional también, ¿la sal marina cómo se aplica? 5 gramos por litro de jarabe, aquí para acá no quiero destapar, porque aquí está lo principal de la cámara de cría, para no enfriarlas, se está poniendo muy fresca la tarde, entonces yo creo que la vamos a dejar hasta aquí, para no molestarlas mucho, pero sí, van construyendo bien, y de momento creo que con esta ahí estaríamos. ¿Qué opina de las Cordoban? Es una abeja muy dócil, aquí en este clima tan lluvioso, pues se han comportado bastante bien, el año pasado la colmena que más miel produjo fue una Cordoban, muy parecida a esta, y ahí no enjambran, por lo menos en el caso de nosotros no nos han enjambrado. Esas toallitas que se utiliza con ácido oxálico, ¿cuál es la proporción que utiliza? ¿Cómo la receta? Eso se aplica, se diluye por cada toalla de estas, bueno, le hacen a ella toalla, por cada toalla completa, lleva 10 gramos de oxálico, ya sé oxálico, 10 centímetros cúbicos de glicerina, y un centímetro cúbico de agua, 10, 10 y 1, 10 gramos de oxálico, 10 centímetros de glicerina, y un CC de agua. Esta semana hemos tenido bastante problema con pillajes, aquí en este pequeño apiario, han llegado tres enjambres en menos de una semana, intentaron matarme de una de las reinas carniolas, lograron sacarla de la caja, y yo logré salvarla, y sin embargo, retiré un enjambre, llegaron otros dos, y otra vez volvieron a pillar la misma caja, capturé el enjambre, y le encontramos, encontramos cuatro reinas, de las cuales, no, de hecho fueron cinco reinas, de las cuales dos murieron, y hay tres enjauladas, así que el tema de los pillajes en las colmenas aquí, por lo visto en esta época de crisis, porque aquí estamos en pleno invierno todavía, hay que tomarlo en cuenta, para prevenir pérdidas en los apiarios. No hay una recomendación fija, simplemente estar pendientes, no hay forma de cómo evitar que se ataque. que las colmenas por pillajes sea así. Bueno, es difícil evitar que lleguen, porque, ya y las colmenas, los enjambres silvestres son impredecibles, pero, yo diría que utilizar alimentadores internos, mantener las piqueras lo más reducidas posible, que, que la, que los cajones estén reducidos al espacio, que logren cubrir las, las abejas, que no hagan muchos marcos vacíos, desocupados, para que, la, la termorregulación sea la, la apropiada, y ellas puedan, defender su colmena, ya sea una colmena muy abundante, o, o una que apenas está en crecimiento. Bueno, la zona de San Carlos, eh, presenta, características muy particulares para la apicultura. Eh, en la zona de Guanacaste, en este tiempo ya, ya están cosechando bien, ya, ya hay apicultores que ya sacaron su, su primera cosecha, así a pleno, con, con todas sus colmenas, y, aquí estamos a dos meses todavía, la zona de San Carlos es sumamente lluviosa, eh, sin embargo, pues, con buenas prácticas, y, y, conociendo bien la zona, así se puede desarrollar la, la apicultura, tomando las consideraciones, de que es una zona, es sumamente lluviosa, y, eh, con, características, eh, vegetales, vegetales, digamos, lo que son las floraciones de los bosques, que son un poco distintas a las de la zona seco. Para aquellas personas, que tengan ganas de trabajar con abejas africanizadas, esto, es un pequeño ejemplo, del carácter de estos animales, así que, yo creo que, una imagen, habla más que, habla más, habla más que mil palabras, aquí estamos salvando estas abejitas, para que no las maten, sin embargo, abejas africanizadas, es un poco complicado, la abeja africanizada, generalmente, tiene, una tendencia a atacar, muy diferente a las europeas, así que los dejo, para ver si continuamos, es una colmena enorme, muchas abejas, mucha agresividad, totalmente borrado, así que, que Dios nos acompaña todo, chau. No olvide suscribirse a nuestro canal, y activar la campanita, para que obtenga notificaciones, de nuestras nuevas entregas, además, vamos a dejar el contacto, a nuestro whatsapp, para que usted se comunique con nosotros, si desea trajes, y equipo para apicultura, gracias. Chau.